Antes, hay información de último minuto, hay actividad presidencial. Allá está nuestra compañera Graia Cacela dándole cobertura. Adelante, buenas tardes. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores, donde tendrá lugar el encuentro con practicantes y portadores de las manifestaciones patrimoniales de Venezuela reconocidas por la UNESCO. Desde hace algunos años, aproximadamente desde el 2008 en adelante, Venezuela se ha sumado al grupo de países que unen esfuerzos para promover la salvaguardia de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos del mundo. Venezuela suma a la fecha ocho manifestaciones culturales en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un importante encuentro que estará presidido por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en el rescate de nuestra identidad. Así como también el jefe de Estado venezolano ha reiterado en distintas oportunidades que la cultura es la base de las grandes transformaciones para la construcción de una nueva civilización. Seguiremos garantizando nuevos espacios para el debate de ideas y el conocimiento con las medidas de bioseguridad y también con las medidas para cada uno de estos eventos que se pueden realizar en el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad en torno a la pandemia de la COVID-19. También el jefe de Estado refrendó en el año 2021 la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que refuerza el marco jurídico y compromiso del Estado con el patrimonio vivo y el respeto por la diversidad cultural. El recibimiento cultural a cargo del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista. Hay que recordar que el 14 de diciembre de 2021 Venezuela se llenó de júbilo cuando la UNESCO declara la festividad en torno a la devoción y el culto a San Juan Bautista patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vamos a escuchar el ambiente en el Palacio de Miraflores. Que viva mi Venezuela querida Que viva el vencedor Patrimonio cultural señores Que viva y que vivamos mi gente Que vive el vencedor Que viva Que viva San Juan Bautista y tu gente Que viva San Juan Bautista y tu gente Que me lo bendiga La gracia le voy a dar Manito Savera y Abelombre Manito Savera y Abelombre Aquí tienes tu San Juan Que te vino a visitar A mi amigo Nicolás Deje Juarena pa' acá Ay condolencia y condolad Ay lelele Ay lelele Ay condolencia y condolad Ay lelele Ay lelele Viva Dios, viva la patria, viva la federación Viva el presidente Maduro, viva la revolución Ay lelele Ay condolencia y condolencia y condolad Viven del Carmen querida Santísima Trinidad Me sacaste de mi casa Guérdame, me llevo al pañal En la calle de Caracas Tienes culos y tu vida Y yo para ver mi presidente de rodillas lo andaría Ay lelele Ay lelele Ay lelele Ay lelele San Juan no duerme temprano cuando sale a patandía Ay lelele Ay lelele Ay lelele Mire, gracias presidente Ay lelele Por el apoyo tan bueno Ay lelele Ay lelele Que va a estudiar en mayo donde la tarde mañana A visitar un enfermo que está cerca de su cama Ay lelele Ay lelele Que repiquen los tambores, que volván a repicar Que viva todo el mundo en el pueblo de San Juan San Juan, cuaricoco Cabeza pelada Quítate la gorra Pa' vete bailar Pa' vete bailar Rapica sabroso Rapica tambores Que pa' varlo vendo A quien mira flores Yeah Yeah San Juan, cuaricoco Cabeza pelada Quítate la gorra Pa' vete bailar Ay lelele Ay lelele Ay lelele Vengan las mujeres Ya baila San Juan Yo estaba en mi casa abajo en mi justa Y a mi me llamaron a bailar San Juan Ay lelele Ay vengan las mujeres Ay vengan las mujeres Ay vengan mis amores Los voy a llevar Son las mujeres Son las mujeres Bayán Diámenlas Nixta Sin Estás Estás En So El ¡Que viva San Juan Bautista! Nuestras expresiones culturales se hacen presentes en el Palacio de Miraflores. El jefe de Estado venezolano comparte con cada uno de quienes están presentes. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. ¡Que viva el Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad! Sean bienvenidas las practicantes, los practicantes de las manifestaciones culturales venezolanas inscritas por la UNESCO en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Están con nosotros en el Palacio Presidencial de Miraflores, por primera vez, todas reunidas con el jefe del Estado, representantes de los Diablos Danzantes del Corpus Christi. De varios estados del país. La tradición oral Mapoyo del Estado Bolívar. Las practicantes del cultivo y procesamiento de la curagua del Estado Monagas. Los practicantes, las practicantes de los carnavales del Callao del Estado Bolívar. Los practicantes de los cantos de trabajo del llano colombo venezolano. Los practicantes del programa biocultural de salvaguardia de la Palma Bendita, los palmeros de Venezuela. Nuestros hermanos y hermanas del ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista. Y no lo son, pero Dios mediante, lo serán. Muy pronto, Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua. ¡Los boleros! Bueno, la calle está durísima. Bueno, este encuentro largamente esperado, trabajado, impulsado por los practicantes de estas manifestaciones del patrimonio cultural y material, finalmente se concreta hoy, señor presidente, gracias a su voluntad, y coincide además con la juramentación de la Comisión por el esclarecimiento de la verdad histórica acerca de los 300 años de colonialismo en Venezuela y el resto del continente americano que usted anunció el pasado 12 de octubre. Hoy, un día después de celebrarse en el mundo el Día Mundial de la Cultura Africana. Y África sonó en la UNESCO también con la aprobación del culto y devoción a San Juan Bautista como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Pero para no darle más larga, presidente, a esta introducción, yo quisiera darle la palabra al presidente del Centro de la Diversidad Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el profesor Benito Iradi, líder del Patrimonio Cultural y Material en Venezuela. Adelante, profesor. Bueno, permiso para juzgarme estas mascarillas. Saludos, presidente. Saludos, amigos, ministros, alcaldes, diputados que están presentes. Todos representantes de un movimiento que ha impactado al mundo. Fíjese, presidente, en el año 2010, cuando todavía no había ingresado el primer elemento al Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, la Organización de las Naciones Unidas no conocía lo que acontecía con este tipo de culturas en el país. Pero ese año 2010, nuestro comandante Hugo Chávez, para celebrar los 200 años de la independencia de Venezuela, convocó un hermosísimo desfile en los próceres. Y vinieron a Caracas 6.000 representantes de estas manifestaciones de todo el país. Por eso, al recordarlo hoy, no puedo dejar de citar entre los saludos especiales que damos, y cuando digo damos, me refiero a todos los que representamos estas culturas, a la almiranta Carmen Meléndez. Porque hoy, Carmen, alcaldesa de Caracas, y en el 2010, al frente de ese trabajo extraordinario donde el ejército bolivariano y el pueblo dieron muestras ante los presidentes de Latinoamérica que fueron convocados por nuestro comandante Chávez de lo que significaban esas culturas. Lo impactante, recuerdo todavía, declaraciones de muchos de los presidentes latinoamericanos que invitó el presidente Chávez en esa ocasión. Y seguro que Carmen, cuando los vio a ellos, nos vio a todos, vino a su memoria ese recuerdo. Por eso, auguramos todo para que esa gestión al frente de esta alcaldía de Caracas signifique también un impulso mundial a la cultura, presidente. Ahora, fíjese usted, presidente, usted ha tenido en sus manos la orientación de lo que hoy la Unesco reconoce como el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. porque en el 2006, cuando usted estaba al frente como presidente de la Asamblea Nacional, antes de que asumiera la responsabilidad como canciller, el último acto de discusión de una ley fue suscrito por usted, y esa ley se llama Ley para la Aprobación de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, porque era la incorporación de nuestro país a esa nueva visión a la cual ya muchos países de Latinoamérica estaban incorporados. Pero no solo eso, cuando se decidió escoger un núcleo focal para representar a Venezuela ante ese organismo de Naciones Unidas, usted también, presidente, aprobó que ese núcleo focal fuera el centro de la diversidad cultural. Y por supuesto, cuando yo intervergo en este momento, es como si yo estuviera ahora en la responsabilidad de rendirle cuentas de su decisión. Y esa rendición de cuentas, nadie más que todos los que han incorporado, han sido incorporados progresivamente a esa lista, que eso significa la mayoría de los estados venezolanos, gran parte de los municipios y parroquias de este país, en esa organización de las Naciones Unidas, que no conocían lo que era esta Venezuela, ahora sienten una gran admiración por la continua presencia de estos expedientes, que ya son ocho, y que van a seguir siendo muchos más. Pero hay otro acontecimiento que tiene que ver también, y ya usted, presidente, en estas funciones, como jefe de Estado, hace pocos meses le dio aprobación definitiva a una ley que discutió la Asamblea Nacional, la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y estas palabras introductorias van a servir para recordar a quien fue un gran impulsor de esa ley y se movió por todos los espacios posibles para que esa ley se materializara como la que haría el pueblo, nos referimos a E. Arle Herrera. Y todos coincidimos en que este encuentro signifique también un reconocimiento a esa ley que impulsó E. Arle Herrera desde la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional y, por supuesto, la diputada Carmen Márquez, presidenta de la Subcomisión de Cultura activa en la Asamblea Nacional. Y con esa ley, presidente, porque sería muy largo de explicar y no es el momento, estamos convencidos que en los 335 municipios de nuestro país y en las 1.146 parroquias, el patrimonio cultural inmaterial, más allá del hecho de que la UNESCO haga estas declaratorias, va a ser fortalecido por el tiempo que tendremos y por las generaciones que vendrán, generaciones de generaciones, para hacer nuestro ese sentido de orgullo y pertenencia a esta patria. Por supuesto, no es la elaboración de un expediente, una responsabilidad de unos técnicos y unos funcionarios, los que estamos en estas funciones, sino que es toda la comunidad, todos los pueblos, y esos pueblos se han organizado un movimiento de redes del patrimonio cultural inmaterial desde que empezó aquel heroico, aquel histórico desfile del 2010. Y hoy están presentes también, además de los cultores de todas estas regiones, quienes representan ese movimiento en redes, y en este caso una dama y un caballero, en este caso Juan Ramón Ojeda, presidente de ese movimiento nacional, y por supuesto, nuestra querida representante por el Estado, Carabobo, María Elena Franco, serán quienes ven continuidad al desarrollo de esta actividad. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos nuestros hermanos presentes el día de hoy. Estamos hoy aquí, primero agradeciendo la invitación a habernos concedido este espacio para conversar con usted, para encontrarnos, y para que usted conozca de primera mano el trabajo que venimos haciendo en toda Venezuela, desde la red de patrimonio y desde cada una de las manifestaciones que han sido inscritas en la lista del patrimonio de la UNESCO. Estamos haciendo un trabajo tesonero, pero que es parte de nuestra vida. Traemos ante usted un documento que hemos construido, un documento en donde expresamos lo que significa para nosotros cada una de estas manifestaciones, pero también para solicitar especiales esfuerzos en las medidas para la salvaguardia de nuestro patrimonio, desde todas las instancias nacionales, regionales, municipales. Queremos pedir su apoyo y quiero solicitarle algo más, yo soy así un poquito osada, presidente, pedirle, pedirle un permisito para que mi compañero Juan Ramón pueda decirle y explicarle al país en un breve resumen de qué se trata este documento que le estamos presentando hoy para que toda Venezuela también está enterada de qué estamos haciendo por el patrimonio de nuestro país. Buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, como acaba de señalar nuestra compañera María Elena, sí, el documento que vamos a hacerle entrega en la tarde de hoy tiene 13 páginas, imposible leerlo. Entonces, le estamos pidiendo, por favor, para leer la última página que corresponde a los petitorios que nuestro movimiento a través de este constructo nacional que pudo realizar quiere plantearle en este momento. Señor presidente, queremos avanzar hacia un camino firme. Ahora sí podemos decir que la cultura es un triunfo, que la cultura es revolución desde las bases populares. Aquí están los logros alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en corto tiempo. Queremos que estas culturas vivas del pueblo del cual usted es parte, las culturas que nos identifican y tienen carácter ancestral logren el mayor grado de inclusión, de impulso nacional e internacional en los planes del Estado, además de una relación más sólida con los países hermanos de América Latina y el Caribe en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Proponemos, señor presidente, compartir nuestra experiencia con la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, con la comunidad de los Estados latinoamericanos y caribeños, se la proponemos que cada delegación diplomática de nuestro país en América, Asia, África, Europa y Oceanía divulgue seriamente el significado de nuestras manifestaciones reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero también que se difunda la riqueza del patrimonio del país presente en cada uno de los 335 municipios y de las 1146 parroquias de esta extensa geografía. Si entendemos la cultura como principio fundamental de las políticas del gobierno bolivariano, debemos actuar juntos. Hay que establecer con exactitud tareas y responsabilidades, un marco legal actualizado, niveles de toma de decisiones con normativas, alianzas, fortalezas. Más allá de la relación con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es necesario marchar en estrecha alianza con los distintos niveles de gobierno que atiende responsabilidades en el área específica del desarrollo social y territorial. economía y finanza, así como de planificación. Debemos estar incluidos en el seguimiento de la Agenda 2030 para una mejor vida y el logro verdadero de los objetivos del desarrollo sostenible, porque el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Tiene un enfoque de desarrollo sostenible, garantiza el ejercicio eficaz de las libertades y de los derechos humanos universalmente reconocidos, además de fortalecer la cohesión social. Señor presidente, usted acaba de promulgar la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela que convoca a la participación del Estado y del pueblo a trabajar juntos de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados en lo concerniente al patrimonio cultural inmaterial. Entonces, no hay tiempo que perder sino el presidente. Ese instrumento legal debe servir de brújula para precisar las prioridades políticas a las que hemos hecho referencia y promover la pluralidad cultural con igual dignidad para expresarnos libremente y contar cada día con más comunidades comprometidas especialmente los pueblos afrodescendientes e indígenas las mujeres los niños y los jóvenes vamos a fomentar cada día más este gran movimiento en redes y vamos a hacerlo en homenaje al principal propulsor de esta ley en la Asamblea Nacional nuestro querido y siempre recordado Earle Herrera y un añadido señor presidente en nuestra propuesta de esta hora de este momento el 25 de enero del año 2023 encontrarnos de nuevo como hoy para pedir logros de la gran cruzada que comienza en este instante queremos avanzar hacia un camino firme podemos hacerlo mejor con el apoyo de todos gracias señor presidente agradecida y gracias a la manifestaciones culturales de nuestro país que realizan esta importante entrega de este documento de 13 páginas que contempla cada una de las propuestas una de ellas estas experiencias de nuestros patrimonios culturales y materiales de la humanidad, compartirlos con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, así como también con la CELAT, proponer que cada delegación divulgue el significado de las manifestaciones y la riqueza del patrimonio de nuestro país. Hay que también precisar esas palabras. Tenemos en la cultura el principio fundamental del Estado y debemos actuar juntos. Al tiempo que se recordó el legado, la obra de Arle Herrera, quien estuvo al frente de la Comisión de Cultura en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Aquí a su casa, el Palacio Presidencial de Miraflores. Teníamos pendiente este encuentro. Estaba pendiente, ¿verdad?, que nos viéramos, porque teníamos que juntar toda esta energía espiritual, toda esta música, todos estos tambores, todo este baile para llenarnos de bendiciones para este año 2022 y los años que están por venir. Bendiciones del tambor, bendiciones de la oración, bendiciones del canto y del baile que llegan acá, desde el África profunda, que corre por nuestras venas, el África, que está en nuestra piel, en nuestra mente, en nuestro cabello, en nuestra alma, la madre África, que está en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Bienvenidos y bienvenidas. Le doy las gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac, al Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Alfred Nazaret Ñáñez, a Benito Iradi, a todo el equipo de trabajo, ministros, ministras, diputados, diputadas, señor alcaldesa, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, siempre en la cultura. Bueno, excelente, fíjense ustedes, cuando lo estaba diciendo Ernesto, quiero recordarlo para nuestro pueblo que está conectado a través de la televisión, la radio, las redes sociales, las manifestaciones culturales que han llegado a lo más alto del reconocimiento del mundo, los diablos danzantes de Corpus Christi de Venezuela. Igualmente estamos hablando de la parranda de San Pedro de Guarena, Guarena Guatire. Estamos hablando también de los conocimientos y tecnologías tradicionales asociados al cultivo y procesamiento de la curagua en Aguasay, Monagas. El Carnaval del Callao. ¡Que suene el Carnaval del Callao! ¡Que suene el Carnaval del Callao! Bueno, ya vino el Carnaval. Faltan cuatro semanas apenas para el Carnaval. Esperamos que el Carnaval 2022 sea un Carnaval lleno de colorido, de celebración y de disfrute para todo nuestro pueblo. Igualmente el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto por San Juan Bautista. Mejor conocido como los tambores de San Juan. Esto lo escribió Ernesto Villegas, pues, con un estilo de protocolo. ¡Tambores de San Juan! ¡Suenan los tambores! Los tambores de San Juan. La fuerza de nuestros abuelos y nuestras abuelas de la Madre África. vivas aquí, vigentes en su rebeldía y en su lucha por la libertad. Igualmente la tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral del municipio sedeño. Bueno, Estado Bolívar, presentes, está un cacique, me apoyo. Bueno, mi saludo, querido cacique, de cacique a cacique, del cacique indio brazo duro Nicolás Maduro al cacique me apoyo. ¿Nos entendemos? Ustedes sabían mi nombre de cacique, ¿verdad? Indio brazo duro, hijo de Huaycaipuro. Igualmente los cantos de trabajo del Llano. Venezolanos. Apure, Barinas, Cogedes, Juárico, Portuguesa. Igualmente el programa biocultural para la salvaguarda de la tradición de la Palma Bendita. La Palma Bendita. Aquí en Chacao, Pedregal, en la Asunción, Arismendi, el Valle del Espíritu Santo, en Margarita. Y bueno, ya en proceso de reconocimiento como patrimonio, avanzado proceso de reconocimiento como patrimonio. Nada más y nada menos que postulados ante el UNESCO, lo llaman aquí, el protocolo cultural, los llama a ustedes, miren como los llaman. Suena bonito. El programa para la salvaguarda de los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua. Núcleos de iniciación. Transmisión de saberes y consejos locales comunitarios. ¡Suena! Un aplauso, ¿vale? Esta es Venezuela, la Venezuela bella, la Venezuela bonita. La Venezuela que cree, que crea, que ama y que sueña. La Venezuela de la cultura. He recibido este documento que ustedes me han entregado con un conjunto de propuestas que lo que vienen es a reforzar, a fortalecer los lazos de trabajo y a marcar la pauta de lo que debe ser la política cultural del Estado venezolano. A marcar la pauta de lo que debe ser la política cultural en expansión, en unión, rumbo al 2030 del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUDE. Si algo caracteriza el alma del ser venezolano, si algo caracteriza nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestras motivaciones, nuestra forma de pensar, de hablar, de caminar, de bailar, de actuar. Si algo lo caracteriza es precisamente esta fuerza cultural que ustedes representan. Y que debe ser cada vez más asumida con conciencia de la raíz que la originó. La revolución bolivariana, si tiene una característica positiva en el impacto psicológico y cultural de la Venezuela del siglo XXI, es que nos llevó a reconocer las raíces de lo que somos como pueblo, del mestizaje hermoso y profundo que recogió de los pueblos originarios, aborígenes, que recogió de la madre África, que recogió de la rebeldía, del mestizaje, que recogió de la fuerza también de la Europa y de quienes desde sus raíces europeas, como nuestro libertador Simón Bolívar, levantaron su espada contra el colonialismo. Si algo nosotros recibimos como carga fundamental del fundador de esta revolución, nuestro comandante Hugo Chávez fue el rescate de nuestras raíces y sentirnos orgullosos de esas raíces, de ese mestizaje, de esa fuerza espiritual de rebeldía, de resistencia, de resistencia. La R de resistencia, ustedes saben, luego de reflexiones he lanzado para el debate la conformación de un cuerpo de ideas para la nueva época, las 3R.net 2030, las 3R que subsumen, asumen las 3R al cuadrado que nuestro comandante Chávez lanzó en el 2007, 2008 y 2009, las actualiza, las asume y las convierte en 3R para esta etapa, la nueva época, 2022-2030. Las armoniza y las define con claridad. Y la primera R de esas 3R es la R de la resistencia, la resistencia espiritual, cultural, contra el vasallaje colonial del imperialismo norteamericano. En toda su forma y en todo su tiempo. ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Anticolonial! ¡Antiimperial! La resistencia. Ernesto, ¿qué te parece esa primera R, don Ernesto? Vamos, a Ernesto le gusta entrevistar a la gente, ¿no? Ahora lo voy a entrevistar yo a él. Ernesto, ¿qué te parece esta R de la resistencia y el impacto que eso tiene en la cultura, en el espíritu, en la idea, en la forma de ser del pueblo venezolano? Bueno, presidente, yo creo que usted tiene aquí en frente suyo a una representación hermosísima de esa resistencia cultural cotidiana del pueblo venezolano. Que en medio de las circunstancias más difíciles y de una guerra cultural, porque hay que decirlo, digamos que el proyecto cultural imperialista difumina esta diversidad cultural, pretende homogeneizarla y mediante eso que llaman la transculturación, pues nos convierten exclusivamente en consumidores de lo que la industria cultural depara a los países periféricos. Pero aquí hay un ejemplo admirable de resistencia cultural, que se expresa en hombres y mujeres que todos los días del año están preparándose para practicar sus manifestaciones culturales, que luchan contra adversidades de toda naturaleza, para que todos los años se presenten estas expresiones sincréticas además, porque muchas de ellas tienen que ver con un calendario católico, católico, pero como por ejemplo San Juan Bautista, muestran el resquicio que le quedó a los esclavizados y esclavizadas para mostrar su identidad africana. Por eso bailan al santo, pero bailan a África también, con el tambor del África, con el ritmo del África, con la irreverencia y con la rebeldía africana. Así es, fíjate Ernesto, Ernesto se emociona, es que esto emociona mucho. La R de la resistencia, de la resistencia espiritual, cultural, de la resistencia a las nuevas formas de colonialismo, a las nuevas formas de imperialismo, de resistencia a las nuevas formas de dominación, de alienación, lo llaman, de transculturización, lo llaman, ¿verdad? Palabras raras, pero que tienen un gran contenido. Las distintas formas de alinearnos a nosotros, al orden imperialista, a la nueva forma de dominación, no nos van a alinear. Nosotros ante el imperialismo tocamos el tambor y gritamos libertad, y gritamos rebeldía, y gritamos patria, y gritamos matria también. La R de la resistencia, que hay que difundir, estoy de acuerdo, María Elena, tú que eres todo carabobo, me dijiste, estoy de acuerdo, hay que hacer más, siempre pienso que hay que hacer más, para llegar a la segunda R. La segunda R es la R del renacimiento nacional, el renacimiento de la esperanza, el renacimiento del futuro, el renacimiento de los valores, el renacimiento de lo que somos y de lo que vamos a ser, el renacimiento de lo mejor venezolano, de lo afirmativo venezolano, el renacimiento. Ernesto Villegas Polhac, Alfred Nazaret, Ñañez, el renacimiento, la segunda R, llamo al renacimiento, a un renacer. Y en el caso de ustedes, las manifestaciones reconocidas mundialmente por la Unesco, tienen que ser vanguardia para el renacer de la cultura nacional, para multiplicar a todos aquellos en su conocimiento, en las escuelas, ir a las escuelas, ir a la escuela con el niño y la niña, ir a los liceos, ir a las universidades, ir a las comunidades, más allá de las comunidades donde ustedes hacen su manifestación cultural, ensayan, practican, estudian, difundirla ante las comunas, ¿verdad? Alfred Nazaret, Ernesto, difundirlo ante las comunas, Carmen Teresa, las manifestaciones del tambor, del baile, sobre todo en el entendido de que es maravilloso tener el reconocimiento mundial por parte del organismo encargado para la ciencia, la cultura, la educación y todo lo que es el conocimiento, la Unesco, tener ese prestigio de ser patrimonio cultural de la humanidad para llevarlo a la escuela, al liceo, a la comunidad, para multiplicar en el renacimiento nacional, el renacimiento de lo bello, de la estética, Benito Iradi, de una estética de la patria futura, colorida, sonriente, que sea referencia de un renacimiento cultural para América Latina y el Caribe y estoy de acuerdo en la propuesta que me hacen en el documento de llevar estas manifestaciones a lo largo y ancho de América Latina a través del ALBA, a través de la CELAT. Vamos a recorrer el continente. Ernesto Villegas Poljab, vamos a recorrer el continente. Vamos a unir manifestaciones. Es una forma de unir a los pueblos. Reencontrarnos con el pueblo de Honduras, de Nicaragua, de México, de Cuba, con los pueblos del Caribe, con los pueblos de Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Bolivia, Cuba. Reencontrarnos en las manifestaciones hermosas también, características que nuestros abuelos y abuelas allá, con su tambor traído del África, con su canto traído de los pueblos originarios, generaron y generan a lo largo y ancho de este continente lleno de amor, lleno de belleza, lleno de sorpresas y de brillo, como es América Latina y el Caribe, el continente de la esperanza, el continente del siglo XXI, nuestro continente, nuestra región amada. Y si la primera R es la resistencia, Ernesto, si la segunda R es el renacimiento, el renacer de la patria, la tercera R es revolucionar, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para que el país mejore, para que el país avance, para que el país se supere, para que el país crezca hacia adelante, revolucionarlo todo, revolucionar, cambiar, esto está mal, lo cambio, y punto, y lo hago de nuevo. Cambiar todo lo que haya que ser cambiado, y reimpulsar las cosas, reinventar las cosas, reinventarlo. Pide la palabra Ernesto Villegas, vamos a ver si viene emocionado, vamos a ver qué nos dice Ernesto. Señor Presidente, en el marco de esas 3R.net que usted ha lanzado, yo me voy a permitir hacerme vocero de estos colectivos, y además de otros que no han sido todavía reconocidos por la UNESCO, pero que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela y de la humanidad, así no tengan tal declaratoria. Ese documento extenso que le han presentado, Presidente, incluye una solicitud revolucionaria en la onda de revolucionarlo todo. Y es que usted, con su liderazgo y su autoridad, Presidente, instruya a los gobernadores y alcaldes revolucionarios, y exhorte a los gobernadores y alcaldes de oposición a que hagan los respectivos apartados presupuestarios para que todos los años el patrimonio cultural inmaterial tenga recursos para expresarse en sus respectivas localidades, en sus respectivas regiones. Someto a consideración de la Asamblea la propuesta de Ernesto Villegas. Aquellos que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por dos vías. Por la primera vía, la que propone Ernesto. La primera vía, la orden y la exhortación que el almirante en jefa, como gran alcaldesa de Caracas, la capital de la república, en su alcaldía, revise la estructura cultural y meta, inversión extra en la cultura. La cultura lo puede todo, la cultura lo sabe todo, la cultura lo hace todo. Todas sus manifestaciones. Es más, Carmen Teresa, acércale un micrófono a Carmen Teresa, de Caracas la alcaldesa, Carmen Teresa. Ah, Carmen Teresa. Ustedes como autoridades legítimas electas por el voto del pueblo, en este caso tú, que ganaste con el 60% de los votos del pueblo de Caracas. Una victoria apabullante. Y Carmen Teresa era gobernadora de Lara. Yo me la traje como ministra, y ya se vino. Y de repente el pueblo de Caracas la propuso. Y apenas, bueno, tuvo un mes y medio, dos meses como candidata, y arrasó si hubiera tenido más tiempo. Carmen Teresa, ahora ya en la alcaldía, allí, posicionada, trabajando con las comunidades, tienes que ponerte al frente de la vida cultural de la ciudad de Caracas. Pero al frente, de todas sus manifestaciones. Y meterle recursos, meterle platica. Y si no te alcanza, ve a ver qué hace. Mentira, esto era un chiste. Porque hay gente amargada que después agarra esto que yo dije y lo saca por TikTok. Mira lo que dice Maduro. Ya sabe. Y es la segunda línea de acción. La primera línea es exhortarte. Ya te exhorté. Estás exhortada. Casi exorcizada. Estás exhortada a ponerte al frente de las actividades culturales. De sacar dinerito e invertir. Pero Ernesto, si eso no alcanzara, ustedes miran hacia mí y me piden el apoyo y tengan la seguridad que yo estoy dispuesto, leito y presto, para apoyar y pichar nuevos e ingentes recursos para la cultura. Carmen Teresa, ¿cómo ves esta cosa tan hermosa? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, mi comandante, aquí recordando lo que decía Benito en el 2010 con el bicentenario de la declaración de independencia, donde el comandante Chávez dijo que quería que en el desfile cívico-militar estuviera representada la diversidad cultural. Y así fue. Recorrimos toda Venezuela para traer las manifestaciones culturales aquí al paseo de los próceres donde vinieron bueno, muchos presidentes de todas partes del mundo en ese bicentenario y hasta el comandante Chávez iba a las prácticas que tuvimos con todas las manifestaciones culturales y recuerdo que dijo yo no sabía que habían tantos diablos en Venezuela. Lo dijo el comandante Chávez. Hoy, aquí en esta diversidad cultural representada por las ocho manifestaciones culturales que ya son reconocidas por la UNESCO y que tenemos demasiada diversidad cultural en Venezuela, mi comandante. Ese desfile nos dio a conocer muchas diversidades que no sabíamos que existían en los diferentes estados de Venezuela. Por eso la cultura, yo digo, no hay revolución sin cultura. Por eso tenemos que apoyar la cultura en todos los espacios. Aquí en Caracas mi comandante va a tener un apoyo especial la cultura. Primero, rescatando todos los espacios para la cultura, rescatando las plazas donde pueden estar estas manifestaciones culturales, en esa agenda cultural de los fines de semana, rescatando los teatros para hacer las presentaciones y aquí en Caracas mi comandante podemos decir que es un mosaico de Venezuela porque aquí en todas las parroquias hay una representación de los Andes, de los Llanos, de Barlovento, de Oriente, del Occidente. Aquí Caracas yo digo que para conseguir un caraqueño original es difícil, pero aquí hemos venido de todas partes de Venezuela y aquí en Caracas representa toda Venezuela. Por eso el apoyo a la cultura en el presupuesto, en la organización de que tenemos que hacer en toda la agenda cultural que debemos tener los fines de semana como lo hacía nuestro querido Alfred Nazaret cuando estuvo en Fundarte, que tenía una agenda cultural. Bueno, nosotros vamos a hacer esa agenda cultural y que cuente la diversidad cultural de toda Venezuela que pueden venir a su capital a presentarse en los teatros, en las plazas, en todos lados que vamos a tener para la cultura. Que Caracas se convierta, mi comandante, en esa ciudad de la cultura, en esa ciudad musical que tenemos en todas las parroquias, aquí la música está en todos lados. Nosotros, Benito, pudiéramos llevar también allá que nos reconozcan que Caracas es una ciudad musical, tanto por el sistema de orquesta que está aquí representado como la música, como el tambor, como los violines, como la salsa, tanta música que tenemos aquí en Caracas, la música moderna de nuestra juventud, todo eso hay que darse a conocer, que Caracas sea la sede de la ciudad cultural, de la diversidad cultural y de la música, la música, a todos nos gusta la música, ¿verdad? A todos, suena un tambor, una trompeta, un cuatro, un violín, un piano, a todos nos gusta la música, mi comandante, yo creo que Caracas tiene que ser esa sede cultural y de la diversidad cultural de toda Venezuela porque aquí en Caracas estamos un pedacito y una representación de toda Venezuela, mi comandante. Un mosaico como dice Carmen Teresa, gracias, Ernesto se emocionó con tus palabras, ¿qué pasó Ernesto? ¿qué me dice? ¿tú eres caraqueño puro? Oh, no, tú, tú... Caraqueño de... ¿tu padre de dónde era? De Cuba, de Cuba, ¿y tu madre? De Croacia, de Zagreb. Pueblo de Croacia, de ahí cerca de Barlovento. Un barrio Barlovento, Croacia. Mire, presidente, es que las palabras de la alcaldesa Carmen Meléndez vienen muy a tono con esta reunión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las listas de la UNESCO, del Patrimonio Cultural y Material, son diversas. Hay unas, por ejemplo, de las buenas prácticas, que Venezuela ha logrado incorporar manifestaciones culturales porque su funcionamiento cotidiano es ejemplo para el mundo. Entonces, la lista de buenas prácticas existe. pero hay otra lista de ciudades creativas que tiene la UNESCO y justamente una iniciativa del Centro de la Diversidad Cultural en coincidencia con el planteamiento de la alcaldesa Carmen Meléndez es promover el reconocimiento de Caracas y de Barquisimeto como ciudades creativas de la música. Porque aquí, como bien lo dijo la alcaldesa, en todos los rincones hay música, pero además es la cuna del sistema de orquesta, además es la cuna de una infraestructura cultural dedicada a la música impresionante, la cuna de cantores, cantantes, agrupaciones de toda naturaleza y de todos los géneros posibles. De modo pues que también la música que se hace en Caracas y que no es solo caraqueña es patrimonio de Venezuela y es patrimonio de la humanidad. Eso vamos a dar esa batalla entonces a través del Centro de la Diversidad en apoyo con la alcaldesa para ese reconocimiento de Caracas y de Barquisimeto que es la ciudad musical de Venezuela. Así como esa, presidente, hay infinidad de manifestaciones culturales, el mono de Caicara, la Astura, la Lloras y no sigo contando porque el mapa es demasiado denso, demasiadas expresiones culturales. Ernesto, la gran tarea nuestra es llevar todas estas manifestaciones al pueblo de manera directa con el contacto con la escuela, con el liceo, con la comunidad, con el público en general, en los teatros, espectáculos teatrales, en el Teresa Carreño, en el Poliedro de Caracas que ya abre sus puertas nuevamente para los espectáculos culturales y musicales, nacionales e internacionales. Ahí tienes el Poliedro de Caracas, Carmen Teresa, para ti. Agárrate el Poliedro, es tuyo. El Poliedro es un gran centro para la cultura, el encuentro, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, afortunadamente ya se ha restituido, cumplió un gran papel como hospital auxiliar. Ahora estamos manejando la situación de otra manera, pero ya se ha reactivado el Poliedro. Tenemos una gran tarea, Alfred Nazaret, y tiene mucho que ver con tu trabajo, la difusión. Ustedes saben que el mundo ha cambiado tremendamente. Y hoy por hoy las redes sociales ocupan un papel dominante, decisivo, determinante en la vida comunicacional y cultural de los países y de la humanidad. Cambió la humanidad, nadie se dio cuenta. Ahora, la juventud y en general la gente se entera de las cosas y ve las cosas a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, a todo el mundo. ¿Viste el video de no sé quién? ¿Dónde lo viste? En YouTube, búscalo por tal cosa. ¿Viste el video de no sé quién? ¿Dónde lo viste? En Instagram. ¿Viste en TikTok el video de no sé quién? Y esa es la vía. Ya no es como antes. ¿Viste no sé quién que se presentó en Sábado Sensacional en el Canal 4? Eso no lo ve nadie. Antes el que no aparecía en televisión no existía. Bueno, la radio sigue jugando un papel importante, Ernesto. La radio sigue jugando un papel importante. Lo tenemos medido, precisado, pero lo cierto es que aquí es una combinación de esfuerzos comunicacionales. Desde el contacto directo con la escuela, con el niño, con la niña, con el liceo, con el joven, con la universidad, con la fábrica, con el centro de trabajo, con la comunidad, con la comuna, con el espectáculo en el teatro, en la plaza, desde el contacto directo necesario pedagógico hasta la gran difusión en las redes sociales de eso que tú dices, la inmensa, colorida y hermosa diversidad de la manifestación cultural venezolana. Esa es parte de tu trabajo, Alfred Nazaret. ¿Qué dice Alfred Nazaret de este esfuerzo que hay que hacer por brindarle apoyo comunicacional a las expresiones culturales de Venezuela? Por favor. Gracias, presidente, por la oportunidad. Bueno, primero estaba muy emocionado que hace una reflexión sobre las tres R que usted comentaba, porque esas tres R cotidianamente se practican, están en las comunidades y se manifiestan a través del canto, de la música, de la oralidad y de la memoria. La resistencia que nos garantiza un pasado, un pasado consciente, que nos garantiza la importancia de una identidad que tiene un sentido profundo y es el renacer, el darle vida nuevamente a lo que en algún momento existió. Esto es tener memoria, pero también tener una perspectiva, tener un futuro, ser capaces de investir el futuro y luego revolucionar. La creación que está presente en las manifestaciones tradicionales juega un papel importante entre memoria e invención. Es decir, no hay, no está reñido en las manifestaciones culturales esta gran posibilidad que tiene el ser humano de trascender en el tiempo a través de su memoria, su palabra y a la vez crear lo nuevo. Así que hay que mirar hacia allá para poder nosotros tener una ética revolucionaria transformadora. Con relación a los medios de comunicación y a la difusión en redes sociales creo que evidentemente es urgente mucho más allá de la necesidad de mostrar la diversidad de nuestro país. Porque lo que sucede, el presidente lo ha dicho en muchas oportunidades cuando reflexiona sobre el tema de la nueva época y sus desafíos, es el hecho de que las redes sociales lo que están de alguna manera consiguiendo es que se disuelva el sentido de la comunidad, que se disuelva el sentido del territorio y algo mucho más complicado aún, que se disuelva la existencia del otro. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, una ética profunda para poder estar en las redes sociales para revolucionar y contrarrestar este ataque que pretende disolver nuestra existencia real en el mundo, nuestra existencia con los otros y la capacidad de ser diversos. así que el compromiso por supuesto acá con todas las manifestaciones patrimoniales para que hagamos el esfuerzo pedagógico que hacen ustedes generación tras generación para que la tradición se mantenga y llevarlo a las redes sociales precisamente para que el orgullo nacional que fue el quinto punto que usted tocó en la Asamblea Nacional en su memoria y cuenta ese orgullo nacional siga siendo el escudo para garantizarle a la patria la cohesión y el futuro. Bueno, fíjense ustedes hay que ser usted es un poeta fíjense que habla bonito es poeta Alfred Nazaret su esencia es la poesía y la sensibilidad hay que tener fíjense ustedes los artistas famosos hoy por hoy lo primero que tienen es un equipo super equipo de producción de redes pongámonos las pilas porque o nos ponemos las pilas o nos convertimos en unos rolos de dinosaurios de la comunicación de la política y de la vida yo vengo alertando esto el proceso de dinosaurización de la política ¿cómo se podría decir Ernesto? dinosaurización de la política y de la comunicación porque el mundo ha cambiado de manera muy acelerada y en un corto tiempo ya se habla del mundo del metaverso y si uno le pregunta a la gente qué es el metaverso poca gente lo sabe pero ya en un año dos años el metaverso marcará todo lo que es el mundo de las comunicaciones todo y yo planteo estos debates para tocar la campana tiling, tiling, tiling despertar la conciencia y nosotros desde un gobierno revolucionario desde un gobierno de vanguardia tomar las acciones Alfred Nazaret tomar las acciones Ernesto Villegas vamos a crear un poderoso centro de producción y comunicación para las redes sociales para la cultura nacional y que la cultura nacional sepa cómo manifestarse llegar allí a nivel nacional y mundial pero eso es ya compadre yo quiero verlo ya y todos ustedes tengan asesoría apoyo técnico tecnológico para que sus manifestaciones culturales corran por el mundo lo vean los niños lo vean las niñas les interesen cuando abran el tiktok cuando abran el instagram ahí estén ustedes tocando el tambor cantando cantando y contando hablándole a la gente y metiéndose en la sangre de las generaciones futuras y que no nos vayan a quitar el derecho al futuro que no nos vayan a quitar a las generaciones futuras y vayan a terminar de consolidar su proceso de coloniaje mental espiritual cultural que el imperio quiere sobre los pueblos del mundo en especial sobre el pueblo de Venezuela el imperialismo no deja día que no piense como lo dijo joe biden en estos días le preguntaron y joe biden dijo no hay día en que yo no hable de venezuela dijo joe biden lo mismo era donald trump lo cuentan sus colaboradores todos los días tenía que ver con venezuela recibía dos tres informes de venezuela tienen una obsesión colonialista imperialista sobre el pueblo de venezuela sobre la historia de venezuela y somos nosotros los que tenemos que echar las bases para una independencia perpetua de esta tierra gloriosa maravillosa que es venezuela la república bolivariana de venezuela 3r.net las 3r resistencia renacimiento y revolucionar punto next y que es next nueva época de transición al socialismo punto net el plan de la nueva época de lo nuevo estamos en una nueva época de transición hacia donde hacia el colonialismo hacia el imperialismo de transición hacia el capitalismo eso es lo que quiere el pueblo una transición al capitalismo salvaje no de transición hacia el socialismo nuestro socialismo espiritual cultural bolivariano cristiano del siglo 21 una nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 al cierre de la era bicentenaria la era bicentenaria bolivariana que arrancó aquel 24 de julio de 1983 cuando nuestro libertador cumplió 200 años arrancó fue cuando el comandante chávez fundó el movimiento bolivariano revolucionario 200 esto está marcado por una historia bella épica única sagrada nuestro comandante chávez fundando el movimiento bolivariano revolucionario 200 que iba a imaginar en aquel año 83 todo lo que le iba a tocar vivir y todos los grandes cambios que se iban a provocar cambios revolucionarios en venezuela en la década de los 80 4 de febrero del 92 en la década final del siglo 20 ni en estas dos primeras décadas del siglo 21 el 17 de diciembre del año 2030 cuando estemos cerrando con la conmemoración de la partida física del libertador Simón Bolívar estemos cerrando el ciclo bicentenario de estas cuatro décadas las dos décadas finales del siglo 20 y estas tres décadas del siglo 21 ese 17 de diciembre del 2030 cuando estemos a la 1 y 10 de la tarde orando por la memoria y el legado eterno del libertador nosotros tenemos que estar en condiciones de decirle a ese espíritu inmortal misión cumplida Venezuela es una patria libre libre de ataduras soberana independiente próspera y feliz libre soberana independiente próspera y feliz libre soberana independiente próspera y feliz por ahí sale una canción al golpe del tambor yo tengo fe que va a ser así tengo la certeza ya veo que va a ser así y va a ser un gran logro de quien del pueblo de a pie de la gente de a pie que es el orgullo nacional nuestro orgullo es el pueblo 3r.net menito aplicado a todos los espacios por aquí está Noelí Pocaterra mis saludos especiales a Noelí Pocaterra gran chamana de los pueblos originarios bendiciones así que punto Nets rumbo al 2030 ahí está pues el camino de la resistencia cultural del renacimiento cultural bueno fíjense ustedes hoy le dije Ernesto que es un momento propicio este acto aquí en la llamada puerta dorada eso que ustedes ven a mi espalda es la llamada puerta dorada del palacio de Miraflores esta es su casa compañeras esta es su casa compañero esta es su casa yo estoy aquí cuidando la casa del pueblo aquí me dejó Chávez cuidando el poder político para el pueblo gobernando para el pueblo con amor esta es la puerta dorada ahí mismo está el despacho uno ahí están las espadas originales del libertador ahí está el sable que utilizó en la batalla de Caramobo el original está ahí ahí está la espada original que en 1825 le dio el consejo municipal de Lima declarándolo libertador ahí está la original aquí en Miraflores yo quería que hiciéramos esta reunión dentro de un año nos proponen hacer una reunión balance yo quiero participar en esto en muchas más manifestaciones durante este año y que mi agenda cultural esté viva activa permanente y no sólo invitarlos a Miraflores sino ir a esas comunidades a ver cómo ellos trabajan cómo actúan cómo son los talleres el trabajo que hacen yo vengo de la vida cultural en los barrios bastante actividad hicimos con el movimiento de los poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa en los años 70 80 con los frentes culturales bastante actividad teatral musical de danza cine club recorriendo barrios teníamos un proyector pequeñito de 8 milímetros y nos llevábamos las películas las películas nos llevábamos yo me acuerdo la de John Travolta una película que se me cae la cédula fiebre del sábado por la noche y la pasábamos por los barrios y eso se ponía así de muchachitos muchachitas gente 200 300 400 personas así como estamos aquí y pasábamos la película y después nos quedábamos haciendo un análisis de la película creando conciencia crítica en esos niños y niñas y en esa juventud y así íbamos a un barrio recuerdo al barrio El Loro en el valle íbamos al barrio La Matanza íbamos al barrio Zamora de barrio en barrio y de liceo en liceo creando conciencia a través de la cultura del cine club del teatro de la salsa del rock etcétera 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 por eso es importante estar así mira unidos en el canto y en la labranza permanente por eso me pareció oportuno la jornada de hoy con estos invitados tan especiales que están aquí que me dan tanta alegría tenerlos aquí en su casa para que nosotros procedamos a la juramentación e instalación de la comisión para el esclarecimiento histórico de la verdad sobre el colonialismo en Venezuela y en América Latina y el Caribe la comisión para exponer la verdad del colonialismo una comisión nacional del más alto nivel Ernesto Villegas aquí le pusieron un nombre que es tan largo y tan enredado que no expresa lo que en un principio dijimos es una comisión para hurgar la verdad del colonialismo europeo aquí en esta tierra sus crímenes sus genocidios el saqueo que hubo y exigir justicia y reparación a España a Portugal y a toda Europa para América Latina miren como la llamaron comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias en Venezuela un nombre demasiado bonito para un crimen tan grande que se cometió pero bueno fue el nombre que le dieron está bien felicitaciones esta comisión está formada por 20 compatriotas eminentes dedicados a la actividad histórica investigativa sociológica comunicacional a la lucha social estos 20 compatriotas bueno con Ernesto Villegas 21 ¿no? Ernastico ¿qué me dice? sí contigo 21 correcto esta comisión histórica yo la propuse con motivo de la conmemoración del 12 de octubre el día de la resistencia y la carta que le envié al rey de España para pedirle que más temprano que tarde España y el rey de España le pidan perdón a los pueblos de la América por los crímenes y el genocidio cometido y se haga un proceso de reparación entonces hay que hacer una investigación histórica y un gran esfuerzo de educación sobre nuestros pueblos de la América Latina y el Caribe sobre este gran tema este es un tema que también vamos a llevar en su momento a la CELAC hoy presidida por Argentina para ir multiplicando los esfuerzos esta comisión está presidida por el compañero ministro Ernesto Villegas Poljap y además está conformada por Pedro Calzadilla historiador presidente presidente del CNE Rosy D. González ministra de los pueblos originarios Noelí Pocaterra chamana mayor y diputada Aloa Núñez diputada de la Asamblea Nacional Alexis Rodríguez Cabellos diputado de la Asamblea Nacional Alexander Torres presidente del Centro Nacional de la Historia presente buena pinta se puso Alexander elegante Reinaldo Bolívar presidente del Centro de Saberes Africano Luis Felipe Pellicer vicerector académico de la Universidad Experimental de las Artes e historiador Luis Felipe Jorge Berroeta director del Archivo General de la Nación Jesús Chucho García integrante de la red afro-venezolana Chucho no pasa inadvertido con la camisa que se puso hoy el Chucho saludo aquí hay un libro llamado afrodescendientes de América Latina y el Caribe nuestro querido pensador intelectual y orientador de la conciencia nacional el escritor Luis Brito García querido compañero mi saludo Gustavo Pereira poeta y escritor Iraida Vargas antropóloga Iraida mi saludo por aquí igualmente el profesor Mario Zanoja presente mi saludo el historiador Juan Romero saludo la historiadora y filósofa Carmen Borges el historiador Marcial Ramos Guedes el escritor y historiador Vladimir Acosta la profesora y cultora de toda la vida Casimira Monasterio Casimira y la profesora Dulce Marrufo ¿cuál es el sentido que tú le ves Ernesto a esta comisión que vamos a juramentar y sus pasos inmediatos y los hitos fundamentales que piensan ustedes cubrir de aquí en adelante? bueno señor presidente lo primero a destacar es el esfuerzo en la composición la paridad de género pero también de proveniencia cultural étnica podríamos hablar de una euro afro indianidad que está aquí representada con la diversidad que es Venezuela con gente que ha desarrollado décadas de investigación de difusión sobre la materia a abordar que son 300 años de colonialismo y sus consecuencias porque lamentablemente el colonialismo no acabó con las independencias formales fueron profundamente colonialistas las repúblicas oligárquicas que surgieron aquí luego de la traición de 1830 y justamente desentrañar esos mecanismos coloniales y neocoloniales que han persistido durante estos años también es parte del trabajo de esta comisión hay una iniciativa ya presidente de recabar investigaciones publicaciones levantar un índice de investigaciones ya existentes el profesor Luis Brito García es por ejemplo uno de los grandes pensadores que ha desarrollado este trabajo durante décadas pero afuera de nuestras fronteras venezolanas también las hay en el campo de la africanidad Jesús Chucho García nos orienta junto con Reinaldo Bolívar y Casimira Monasterios en un mundo de investigaciones que partieron por cierto de un mismo hombre presidente el padre José María de las Casas a quien cierta corriente españolista acusa de crear la leyenda negra sobre el colonialismo español hizo una brevísima descripción de la destrucción de las indias que es uno de sus libros más famosos pero también hay otro que es la brevísima relación de la destrucción de África porque lamentablemente estos dos continentes ¿de qué biblioteca te robaste este libro? el prestado de la biblioteca nacional señor presidente aquí está marcado entonces desde allí desde tan lejos está digamos ya el retrato de la investigación que va a desarrollar esta comisión que no tiene que concluir con un informe final exclusivamente sino que a lo largo de un periodo que calculamos en dos años señor presidente hasta el 12 de octubre del año 2023 debería tener productos parciales como por ejemplo una colección de libros indispensables sobre la materia un índice de publicaciones un índice de audiovisuales que se hayan desarrollado sobre este tema y también un esfuerzo de búsqueda de la verdad con vistas a la justicia y la reparación usted ha mencionado una de ellas la reparación simbólica el día que lo veremos con estos ojos presidente en que a las más altas instancias del poder español y europeo se produzca una sencilla palabra perdón ya con esa sencilla reivindicación simbólica estos pueblos ancestrales habrán avanzado kilómetros en su reivindicación histórica apenas eso por no hablar de la reparación económica que es perfectamente cuantificable con las técnicas actuales y con la digamos los estudios que ya se han realizado mire Carlos Marx por mencionar a un subversivo lo dice en su obra fue la explotación de América la que impulsó la revolución capitalista en Europa sin ese aporte de nuestro nuevo mundo ese viejo continente no habría alcanzado los niveles de desarrollo capitalista que hoy exhibe así que esas reparaciones desde lo simbólico hasta lo material también son objetivos de esta comisión que usted hoy va a juramentar bueno procedamos la comisión queridos compañeros valga la intervención y la propuesta del compañero Ernesto Villegas y además Ernesto todos lo que tú llamaste instrumentos como es los logros que puedan ir obteniendo los productos parciales los llama Ernesto todos los productos parciales las victorias tempranas dirigidas a la juventud dirigida al pueblo de a pie al pueblo luchador al pueblo comunero dirigida a las niñas y a los niños porque todo lo que hacemos si lo ubicamos en un público objetivo priorizado que son los niños y las niñas en los simoncitos en las escuelas en los liceos la juventud de las universidades y el pueblo combatiente comunero todos los productos que vayamos creando audiovisuales escritos todo 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 exposiciones foros todos los productos van a tener un destino asegurado vamos a ir sembrando para las generaciones futuras una conciencia superior a la que hoy tenemos nosotros sobre ese colonialismo y los estragos que hizo en América y como continuó el colonialismo y las relaciones de explotación con las repúblicas traicionadas del siglo XIX pensar para quien es el producto que creamos articular una visión una cosmovisión amplia de lo que fuimos antes de la colonia de lo que fuimos en la colonia y lo que fuimos poscolonia europea y de lo que es la lucha de hoy dar esa batalla ojalá pongo todo la esperanza de un país en esta comisión que nos ayude a avanzar en la descolonización de Venezuela la descolonización de nuestra patria tenemos el poder tenemos las ganas tenemos la voluntad tenemos la conciencia hagámosla por eso que los juramentos aquí frente a estos cultores y cultoras juran ustedes asumir plenamente las funciones de investigación histórica de debilación de la verdad del colonialismo europeo sobre Venezuela sobre nuestra América y crear una conciencia superior que nos ayude a consolidar la independencia cultural y política de nuestra patria en el establecimiento de esta comisión contra el colonialismo lo juran ustedes bueno si así fuere que nuestro pueblo Dios y nuestra patria se los reconozcan como sé que se los van a reconocer adelante pues a esta comisión presidencial adelante a la cultura adelante a lo bello adelante a lo grande Venezuela somos grande Venezuela eres bella muchas gracias hasta la victoria siempre gracias gracias desde el palacio de Miraflores el palacio del pueblo ha quedado juramentada esta comisión para el esclarecimiento histórico de la verdad sobre el colonialismo una comisión nacional al más alto nivel para hurgar la verdad del colonialismo sus crímenes sus saqueos y exigir justicia y reparación a los gobiernos de España de Portugal y a toda Europa el daño hecho a América Latina está conformada por 20 integrantes y a partir de este momento comienza esa investigación exhaustiva para el daño estos 300 años de colonialismo y sus crímenes una juramentación que ha tenido lugar como parte de este encuentro histórico del jefe de estado venezolano con las distintas manifestaciones culturales de nuestro país patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el jefe de estado venezolano al son del carnaval del callao patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2016 por la unesco ha pedido a las autoridades alcaldes y gobernadores el apoyo necesario para la cultura para cada una de estas manifestaciones de los 335 municipios de todo el territorio nacional en esta nueva era que ha llamado el jefe de estado venezolano donde son elementales avanzar en las 3 R la resistencia del pueblo venezolano el renacimiento desde lo espiritual lo cultural así como también el revolucionar avanzar en lo nuevo en esta nueva etapa también que ha llamado el jefe del estado venezolano que tiene que ver con la consolidación del socialismo bolivariano acá la expresión de nuestro pueblo la identidad gracias al comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez rescató la historia la identidad la cultura y hoy Venezuela es reconocida ante el mundo a través de la unesco con 8 manifestaciones culturales que se hacen presente acá en Puerta Dorada en el palacio de Miraflores en el palacio del pueblo para conocer esa idiosincrasia y para que también sea rescatada cada una y los jóvenes de nuestro país conozcan en los distintos escenarios en la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América CELAC cada una de ellas los diablos danzantes del Corpus Christi y la parranda de San Pedro los tambores de San Juan se hacen presente para llenar de colorido estos espacios al tiempo que el jefe de Estado venezolano el presidente constitucional Nicolás Maduro comparte con quienes estarán integrando esta importante comisión uno de ellos el escritor Luis Brito García la diputada Noelí Pocaterra presentes el presidente del centro de la diversidad cultural de Benito Hidal quien ha venido rescatando nuestra historia y nuestra cultura al tiempo que será creado un centro de producción y comunicación en las redes para la cultura nacional asesoría apoyo para que las manifestaciones corran por el mundo también este plan de la nueva época de transición hacia el socialismo cultural del siglo XXI rumbo al 2030 será el 17 de diciembre 2030 cuando Venezuela se consolide como una patria libre soberana e independiente es el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro visiblemente pues emocionado en este encuentro histórico inédito es la información vamos a despedir esta transmisión llévatelo la ley video de la ley de la ley Gracias.